Tras el estreno del capítulo 37 de Dragon Ball Super, no tardaron en surgir varias teorías respecto a la desmesurada fuerza de Hit, quien es visto en los avances del próximo capítulo golpear a Vegeta sin piedad y llegar al punto de dejarlo totalmente derrotado. A continuación te voy a mostrar algunas curiosidades y algo más de los avances del capítulo 38. En primera instancia un nuevo ending es presentado para el cierre del capítulo. Este nos muestra a Goku con el traje clásico volando en la tan fantástica y extrañada nube voladora. Bueno, porque sí, desde hace ya mucho tiempo que no la veíamos. La séptima batalla del torneo universal comienza. Champa solo tiene a su último integrante, quien es considerado el guerrero más fuerte del universo, mientras que Bills aún dispone de tres impresionantes guerreros como Vegeta, Monaka y Goku. Vegeta lucha convertido en Super Saiyajin Blue, mientras que Hit parece empezar a sentir cierta importancia por su rival. En primer plano vemos que Vegeta no la tiene nada fácil. De hecho, el sudor se refleja en su rostro cansado, mientras que Hit golpea despiadadamente a su rival. El público no puede creer que exista un guerrero más poderoso que el Super Saiyajin Blue. De hecho, se supone que ese nivel está a nivel de los dioses. ¿Será entonces que las teorías que identificaban a Hit como un posible dios sean ciertas? Lo más probable es que su nivel también sea lo suficientemente alto como para combatir el nivel de los dioses. Sin embargo, lo que realmente causa demasiada alerta es que Hit no está luchando en serio, y aún así le está dando una tremenda paliza a Vegeta. Para ustedes, ¿qué tan fuerte será Hit? Pónganlo en los comentarios. Pero lo aún más extraño es la habilidad de la cual dispone, pues en efecto su habilidad estaría basada en la misma que utilizó al derrotar a Frost, mientras que Vegeta parece durar al menos un poco más de tiempo. Cruelmente, el Saiyajin sigue siendo atacado sin piedad, mientras que su rival no tiene ningún rasguño. O al menos, eso nos da a entender el avance. Otro dato interesante es que por fin vemos sangre en Dragon Ball Super. ¿Será que el cambio del nuevo director ha sido para bien? Ya que la integración de sangre en las batallas es una increíble estrategia para engancharnos más en la serie. Lastimosamente, esta vez la sangre proviene de Vegeta. Increíblemente, se ha revelado que la próxima batalla sería entre Goku y Hit, o al menos, un scan de la revista Psycho Jump reveló que este enfrentamiento se haría de todas maneras. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Te lo vas a perder? Y bueno, nos vemos hasta acá el video de hoy. Si les gustó denle like, cualquier duda comenten y si pueden suscríbanse. Saludos.